Henry Sejas es un boliviano que triunfa en el kickboxing en Japón, donde vive hace 16 años y actualmente es campeón en 61 kilos. Yo nací en Bolivia, ven y me debata. Hace 16 años que radico en Japón, soy campeón de kickboxing en el Kaiser y en el Fighting Dragon de 61 kilos en Japón. Tiene 26 años y hace 5 que practica el kickboxing al más alto nivel. Es más, ya tiene una pelea programada para este domingo. Este 25 de septiembre estaré peleando en el Kito, un evento internacional que hay en Japón. Sejas, que tiene su gimnasio y es profesor de este deporte, se siente orgulloso de hacer flamear la rojo, amarillo y verde en cada pelea. Este 25 de septiembre tenemos guerra y espero ganar. Y un corte abrazo a toda mi gente boliviana y aquí estoy yo, Bolivia. ¡Os!